¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo estás? ¡Hola, me suena! ¡Hola, Angie! ¿Cómo estás? Veo que estás muy alegre. Eh, bueno, la verdad no tanto. Estoy más bien triste, desalentada, pero me animo. Pintar me ayuda a relajarme y a disipar mi mente. Ay, a ver, no entiendo cómo alguien enfermo y en cama puede tener ánimos para pintar. Yo cuando estoy triste no tengo ganas de hacer nada. ¡Ay, mi admirada Frida Kahlo! ¡Cómo la amo! Pero, ¿por qué estás molesto, Pepe? Pues, bueno, es que no estoy molesto, estoy confundido. El no entender la pintura me pone un poco triste. Y, por cierto, ¿qué significa lo que dijo la maestra Angie sobre estar desalentado? Mmm, sé perfectamente cómo te sientes, Pepe. Entonces, ¿me puede aclarar todas mis dudas? Es una excelente idea. ¿Sí? Sí, claro que sí. Porque, mira... Definitivamente, no sé lo que quería decir la maestra Angie con eso de que está contenta, pero se anima. La verdad es que no lo entiendo todavía. A ver, quizás puedo ayudarte a entender lo que la maestra Angie dijo, Pepe. Tal vez con la obra de Frida Kahlo. Pero antes... Ajá. Antes, pues, acompáñenme a ver a Jolisto porque él tiene que decirnos algo bien importante. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Además, lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Gracias, ajo listo. Qué importante seguir con estas medidas, ¿no creen maestras? Sí. Claro que sí. Excelente. Pero yo... La, 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 quiero de nuevo cantar. ¿Quiero de nuevo cantar? No me lo puedo explicar. Te escucho cantar y dices que estás triste y desalentada. Desalentada. Pero entonces no me queda claro. ¿Uno puede estar alegre y triste a la vez? ¿Eso se puede? La tristeza es una emoción que surge cuando no se logra una meta o se pierde algo muy valioso. Cuando estás triste no tienes ganas de hacer nada y te refugias en algún lugar lejos de los demás. A diferencia de la tristeza, en el desaliento dejas de hacer algunas cosas, pero puedes llevar a cabo las actividades que más te gustan. En el desaliento pierdes el interés por algo, ya no quieres llevarlo a cabo. Entonces, a ver, la emoción del desaliento está en un nivel o un grado, puede decirse que menor a la tristeza. Efectivamente. El desaliento es un grado menor de la tristeza y la agonía es un grado mayor de la tristeza. Pero, ¿de qué me sirve identificar la tristeza, el desaliento o la agonía? Bueno, mira, uno puede sentir tristeza, pero aprender a dirigir de manera constructiva esa emoción para superarla y después regresar a un estado de bienestar. A ver, entonces, yo me he sentido desalentado alguna vez sin saberlo. Justo, ay, justo como hace un momento, que por más que observo la pintura de Frida Kahlo, no logro comprenderla del todo. Y entonces, mejor decido, pues, no ver sus pinturas. O como lo que le sucede, por ejemplo, a nuestra alumna Ana de cuarto grado, quien nos comparte su texto de su diario de las emociones. ¿Qué les parece si vamos a escucharla? ¡Perfecto! Querido diario de las emociones, pude identificar que siento tristeza gracias a una clase que vi hace unas semanas en Aprende en Casa. Y por eso quiero compartirlo. Pero pienso que esto que estoy percibiendo en mí es algo más intenso o fuerte que la tristeza. ¿Es eso posible? Puedo estar muy, muy triste. Desde el inicio de la pandemia, mi mamá tuvo que dejar de asistir a su trabajo y ahora trabaja desde casa. Yo era la más feliz con esta noticia. Pero el trabajo de mi mamá ha provocado que no exista tiempo que pueda dedicarme. De hecho, parece que quisiera tenerme encerrada en una burbuja para que no hable ni siquiera cuando siento hambre. Esto me pone en verdad muy triste, porque aunque tengo cerca a mi mamá, no la puedo disfrutar como andés. He tratado de regular mi tristeza haciendo actividades que me han sugerido, como apreciar y crear arte, específicamente la pintura, como la galería de art tristeza. Soy muy cercana a mi mamá y creo que es una mujer excepcional. Por ella me dediqué a buscar mujeres importantes en el arte. Y de hecho, tengo en la mente una frase de una de ellas. ¿Pies para qué los quiero si tengo alas para volar? ¿Pies para qué los quiero si tengo alas para volar? Sí, mi querida Ana. Creo que eres la voz de muchas niñas y niños que están experimentando esta situación en sus casas. Tener a su mamá o papá cerca, pero sin poder interactuar con ellos debido a sus labores. Esto te está provocando esa emoción de tristeza, porque es como si perdieras esos momentos que estabas acostumbrados a pasar con ellos. Ay, pero Ana, creo que tu reacción ante la situación es la adecuada, porque estás usando esa emoción para inspirar tu creatividad. Y hasta has empezado a investigar sobre algunos artistas. Y me gustó esa frase, ¿Pies para qué los quiero si tengo alas para volar? Así es, una frase de Frida. ¿Qué? Una frase de Frida Kahlo. ¿De ella? ¡Claro! Además, todos nos hemos sentido desalentados en varios momentos de la vida, ya sea porque no nos brindan atención o por otras cosas. Por ejemplo, el desaliento que sientes porque no entiendes la obra de Frida Kahlo. Puede impulsarte ya sea a conocerla más o también abandonarla. Entonces, en este caso de nuestra alumna Ana, ella está investigando sobre el arte. Ah, ya, creo que estoy entendiendo. Pues sí, efectivamente, eso me está sucediendo en este momento. Estoy desalentado, pero con la frase que me dijeron que es de Frida Kahlo y luego tengo el... Ay, entonces ahora como que tengo unas reacciones, quiero seguir aprendiendo un poquito más. Muy bien, mira, una de las formas en las que Angie ha aprendido a regular el desaliento es dirigiendo su atención hacia actividades que la hacen sentirse relajada. Y de esa forma, con la mente clara y en calma, puede pensar en diferentes formas de volver a intentar alcanzar su objetivo. ¿Qué te parece? Así es, amigos, muy bien. Ay, sí que me conoces, ¿eh, Adri? La verdad, sí. He aprendido a observarte y de esa forma conocerte mejor. Pues yo, por más que observo la tristeza, no logro conocerla. Ni mucho menos entiendo cómo regular esta emoción para lograr mis objetivos. Bueno, el universo de emociones no es tan fácil de entender, pero para eso estamos contigo, para ayudarte a entenderlo. ¿Qué te parece? Sí, claro. Mira, por ejemplo, cuando yo mezclo mis colores en el lienzo, de la misma forma combino los colores y entonces puedo sacar varios tonos de azul, ¿no? Por ejemplo, la tristeza se manifiesta con diferente intensidad en las personas. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces, además de obtener diferentes tonalidades de azul, puedo introducir otro color que representa un cambio y lo que implica una regulación de la emoción. ¡Ah! Otra manera de explicarles las emociones de la tristeza es con una estrella. La tristeza es como si fuera el centro de una estrella de muchos picos. Sí. Y los picos fueran otras emociones parecidas a esta, pero de diferente intensidad. Ah, y es como el... ¡Claro! Como el emocionómetro. Sí. Donde se muestra que la tristeza también tiene sus distintas intensidades. Exactamente. Exacto. Muy bien. El emocionómetro. Emocionómetro. Sí, me gustó mucho la redacción con el diario de las emociones de nuestra alumna Ana, tanto que atrapó mi atención esa frase que escribió al final, así como tú. Sí, yo casi, casi la tengo aprendida de memoria. ¿Pies? ¿Para qué los quiero? Si tengo alas para volar. ¿En dónde había escuchado esa frase antes? Es muy profunda. Bueno, ya sabemos que la escribió Frida Kahlo, pero estoy seguro que la había escuchado antes. Tal vez alguien ya me había hablado de Frida Kahlo, pero no había puesto una atención. Y justamente ahora que estoy observando sus pinturas, pues como que todo tiene sentido. Claro. De hecho, el día de hoy va a estar con nosotros Maya, una amiguita mía que ha investigado acerca de las emociones que motivaron a Frida Kahlo a pintar. ¿Les parece si vamos a ver en qué nos puede ayudar desde el Museo de la Casa de Azul de Frida Kahlo? Vamos a verlo. ¡Sí, vamos! ¡Vamos! Hola, ¿cómo están, niñas y niños de Aprende en Casa? Yo soy Maya y el día de hoy me encuentro en la Casa Azul Museo Frida Kahlo. Les quiero mostrar algunas obras de la famosa pintora mexicana Frida Kahlo, ya que estoy aquí porque pienso que es un claro ejemplo de cómo la tristeza puede resultar benéfica tanto en lo individual como en la comunidad. Ella tuvo una vida en la que, a pesar de las circunstancias que estuviera atravesando, decidió expresar sus pesares por medio del arte, específicamente la pintura, y nos benefició a todos los que apreciamos el arte. En esta primera pintura, que se titula Las dos Fridas, vemos a dos mujeres que aparentemente son la misma. Pero si somos cautelosos, podemos observar que tienen elementos que las distinguen, tanto en la ropa como en los elementos que se ven en la Frida que está vestida de blanco. El rostro en ambas es serio y llama la atención el corazón. Yo siento que transmite pesadumbre y desaliento. La segunda pintura que les muestro es El Venado Herido. En esta pintura, ella tiene cuerpo de venado y unas flechas picando varias partes de su cuerpo. Aunque su rostro no nos expresa tristeza, es muy probable que la experimente, como si nos dijera que está lastimada. Por último, les muestro la obra titulada Viva la Vida. En ella, vemos sandías completas e incompletas. Pero lo que particularmente atrapa tu atención es el mensaje antes de la firma de Frida. ¡Viva la Vida! ¡Wow! Me gustó mucho ver las pinturas de Frida Kahlo, porque son como una especie de autobiografía, ya que en ellas refleja aspectos de su vida e incluso sus enfermedades. Es imposible no notar la tristeza en su expresión artística. Ella lograba que en sus obras se plasmaran elementos del México en el que nació. Y una de las cosas que más llama mi atención es que, por su enfermedad, tenía que usar un corsé o faja de yeso. Y probablemente eso, pues, la desanimaba. Sin embargo, ella la usaba en ocasiones como lienzos para seguir pintando. Sí, qué interesante. Gracias a Maya que nos dio la oportunidad de ver y conocer un poco más de Frida Kahlo. Aunque debo reconocer que estoy todavía pensativo con pies. ¿Para qué los quiero si tengo alas para volar? Ay, esa frase es porque Frida tenía una condición en su cuerpo que le impedía desplazarse. Pero el mundo de la pintura le abrió otros caminos e historias que le permitieron incluso trascender a través de estas manifestaciones artísticas. Ay, cierto. Maya nos comentó que una de las pinturas que nos mostró le transmitía pesadumbre. Eso fue lo que dijo, pesadumbre. ¿Alguien sabe qué es eso? Sí, la pesadumbre es una sensación de algo que es pesado. Es una emoción de baja intensidad en la tristeza. Pero para que te quede más claro, vamos a verlo en el emocionómetro. Ah, muy bien. A ver. Ajá. Y en otra pintura, oigan, en otra pintura mencionó la tristeza. Y de ella hemos hablado bastante. Es esa emoción que se manifiesta con las comisuras de la boca caídas, la cabeza agachada, e incluso nos hace sentir como si estuviéramos enfermos. Aunque también nos han comentado que uno de los beneficios de la tristeza es que tenemos un espacio de reflexión con uno mismo y que eso nos permite tomar decisiones e incluso nos motiva a ser creativos, como en el caso de Ana, que ella se volvió creativa y empezó a investigar. Exactamente. Tienes mucha razón, Pepe. Y bueno, en el caso de Frida Kahlo, sus creaciones a partir de la tristeza nos han beneficiado a todos. ¿Qué les parece si observamos en el emocionómetro cómo aparece la tristeza? A ver. Sí, observen. Vamos a ver. ¿Ya se dieron cuenta que aparece en medio? Ajá, cierto. Ahí está. Muy bien. Oye, Angie, gracias por mostrarnos nuevamente el emocionómetro. Con eso nos queda más claro. Sí, estoy seguro que también las niñas y los niños que acaban de ver el emocionómetro les quedó también muy claro, ¿o no? ¡Sí! ¡Perfecto! Oigan, ¿qué les parece si ahora vamos a ver algunos dibujos en la galería llamada Art Tristeza? Art Tristeza. Vamos a verlos. A ver. A ver. ¡Ay! ¡Qué bonito! Sí, se puede observar en los dibujos que se manifiestan las diferentes intensidades de la tristeza, desde el desaliento hasta la agonía. Sí, de la misma forma que en algunas pinturas de Frida Kahlo, se puede observar una tristeza extrema, una agonía de sus fuerzas y al mismo tiempo una fuerza que le permite expresar de forma creativa su mundo personal. Así es. Esa es una forma de regular su tristeza. Primero identifica aquello que la está provocando y luego reflexiona sobre su difícil situación de vida. Así es como regula sus emociones para convertirlas en arte. Ay, por esa regulación emocional es que demostró constantemente Frida Kahlo hoy en el mundo, por supuesto, un México que no tiene fin, ¿no? Y por eso tiene tantos admiradores alrededor del mundo. Sí, por todo el mundo, claro. Oiga, maestra Angie y maestra Adri, quiero ver si entendí. ¿Me ayudan? A ver. Sí, claro. A ver, recordemos, el ejemplo que nos ponían de la tristeza en el centro de una estrella y luego las demás emociones como desaliento, pesadumbre, aflicción y agonía en los picos de la estrella, como si estuvieran relacionados, ¿cierto? Sí. Ahora, lo que no entiendo es que se manifiesta con distintas intensidades. Las primeras dos son de un nivel más bajo, ¿sí? Y luego las últimas dos estarían en el pico más alto de la estrella, porque son de intensidad alta, ¿cierto? Exacto, no pudiste explicarlo mejor. No olvides mencionar también algo importantísimo. Como diría Frida Kahlo, ¡viva la vida! Es decir, que a pesar de experimentar la tristeza, debemos reconocer que esta nos trae beneficios, tanto para unos como para otros. Así es. Y es que, bueno, todo lo que vimos en la clase del día de hoy me permitió relacionarlo con esta manera. Además de que el emocionómetro, pues bueno, me ayudó muchísimo a ubicar nuestras emociones y sus diferentes intensidades. Pues justo hablando de tristeza y de sus intensidades y del beneficio propio y hacia los demás, me hicieron llegar de el informativo otra parte de la galería de arte llamada Artristeza, que los niños y niñas han enriquecido. ¿Les parece si vamos a verla? ¡Sí! ¡Vamos! 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 Qué bonitas obras de arte de mis compañeras y compañeros de tercer y cuarto año de primaria. A mí me gustaron muchísimo, aunque algunas sí me dieron tristeza, pero me sorprendió cómo generaron tanta creatividad en sus producciones creativas. Y bueno, hicieron nuestra galería, pues mucho más interesante y más grande. Así es. Bueno, ¿y cuál será el reto de hoy? Ah, no sé. Recuerden que siempre hacemos un reto. Así que nuestro reto de hoy será realizar una pintura en la que expreses tristeza, pero vamos utilizando varios tonos del mismo color que representen diferentes intensidades de esta emoción. Trata de identificar qué situaciones te provocan las diferentes intensidades de la tristeza. ¡Excelente! ¡Gracias por acompañarnos en una clase más! ¡Excelente! Pues nos vemos la próxima, ¿no? ¡Claro! Maestra Adri, maestra Angie, muchísimas gracias por acompañarnos en la clase del día de hoy y muchísimas gracias a ustedes también que estuvieron con nosotros bien pendientes de la clase. Por hoy hemos terminado. Pero si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Tristeza y Soledad, creativas amigas de educación socioemocional del segundo ciclo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, ¿eh? ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Acompáñenos a ver vida saludable! ¡Adiós! ¡Ah! ¿Y les parece si hacemos una pausa activa? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Todas y todos! ¡Ustedes ahí en casa, levántense! ¡Venga! Yo voy a agarrar este. ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Está bien, maestra Angie! ¡Yo la sigo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Eh! 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 ¡Tenemos alas para volar! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Noventa. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho. Ya ir. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. elevar nuestros talones sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexiona rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos. Lo que vamos a hacer es. Vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar. Ya sea en una silla. En un bote. En un banco. En lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Y vamos a hacer una torsión. Izquierda. Derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Hacemos rotación derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. 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 Enseguida contarán con 5 segundos para elegir la que crean correcta. El eje temático de hoy es ciencias. ¡Iniciemos! La ecología estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su... A. Medio ambiente. B. Alimentación. C. Forma de vida. La respuesta correcta es A. Medio ambiente. La palabra ecología proviene del griego oikos, casa, residencia u hogar y logos, estudio. Es decir, que la ecología estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. ¡No lo olviden! Nos vemos en la siguiente cápsula de Aprende Rápido. Recuerden que lavarse las manos con suficiente agua y jabón mantendrá las enfermedades lejos de ustedes. ¡Hasta pronto! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. AprendenCasa.cep.gov.mx ¡Gracias!